Pero amame Te prometo no dejar ninguna huella, ninguna evidencia de que yo estuve ahí Te prometo no ser exigente, te prometo ser paciente y esperar a que tu regreses a mi Con paciencia esperaré hasta tu regreso Solo dime que tendré de premio un beso y que me amarás Y que me amarás Lo que sea de vez en cuando, lo que sea de contrabando, pero amame Lo que sea de contrabando, lo que sea de vez en cuando, pero amame Sé que soy muy atrevida al ofrecerte una relación de contrabando Pero me gustas tanto que me conformo con verte de vez en cuando Lo que sea de contrabando, lo que sea de vez en cuando, pero amame Lo que sea de contrabando, lo que sea de vez en cuando, pero amame So, ¿qué dices? Hola, soyga, ánimo Dísela otra Ay, no, no, cállate, lo siento Gracias, amigo, pásale ahí ¿Sabes? Disculpa la tristeza